Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena. Hoy tenemos una charla interesantísima con una docente que es investigadora de la Universidad Nacional de Rioja y también socióloga. Hoy tenemos, para hacerle muchas preguntas, para que nos aclare un poco el contexto social de lo que está sucediendo con esta pandemia, a la docente María Ernestina Cubiló. Para nosotros, Maritina. ¿Qué tal, Maritina? ¿Cómo estás? Bienvenida a Conciencia Riojana. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Me alegro de verte y gracias por invitarme. No, gracias a vos por habernos regalado un poquito de tu tiempo. Rápidamente, Maritina, nos metemos en la entrevista preguntándote qué es la sociología y cuál es su objeto de estudio, en unas breves palabras para que la gente sepa y, bueno, se dé cuenta de lo que es la sociología, ¿no? Bueno, es una ciencia relativamente nueva, tiene menos de 100 años y estudia básicamente a la sociedad en múltiples, en sus múltiples actividades y formas. Estudia los grupos humanos, las clases sociales, que es la cultura de esa sociedad, los cambios, las revoluciones, ¿eh? Eso es, digamos, estudia cosas muy macro y también aspectos más mínimos o más micro, digamos, de esos conjuntos de estudio. Es la sociedad, digamos, que tiene como objeto de estudio, es la ciencia que tiene como objeto de estudio la misma sociedad. Bien, bien. Sí, sí, quedó claro. Sí, sí, quedó muy claro. ¿Por qué la sociología es tan importante para analizar el contexto actual de tanto cambio social, por ejemplo? Sí, bueno, de alguna manera la sociología también está emparentada con la historia, Juan, ¿no es cierto? Y con las ciencias sociales. Sus estudios sirven un poco para mirar hacia atrás qué es lo que, por qué situaciones atravesaron las diferentes sociedades antes y eso de alguna manera también nos permite arrizorar o de alguna manera predecir que si las situaciones no cambian demasiado, cuáles serán los comportamientos o las cosas que se pueden esperar que sucedan en la sociedad hacia el futuro, ¿no? De alguna manera permite predecir qué puede llegar a pasar siempre y cuando, digamos, se den condiciones similares. Es como es tan abarcativo el sujeto, realmente se puede aplicar tanto a cuestiones religiosas, tanto a las religiones como a la política, a las ciencias de la información, está muy emparentado con la psicología social también. Bueno, digamos, yo creo que resulta, digamos, útil también para analizar los procesos demográficos o poblacionales que tiene la sociedad. Es decir, ese es un aspecto, aunque la demografía es otra ciencia en sí, una parte de lo que sucede desde el punto de vista poblacional, cuantitativo de la población, analiza también la sociología y está muy emparentado con los procesos que va sufriendo, sean guerras o prevención o promoción de la natalidad. Esta misma pandemia que en este momento atravesamos se va a ver reflejado indudablemente en las cifras de mortalidad, básicamente, ¿no? Digamos, y eso a su vez tiene una influencia directa sobre la economía de las sociedades, ¿no es cierto? A través de la conformación de grupos sociales, de clases sociales y también de las diferentes luchas por cambios sociales. Bien, bien. Que son procesos que podríamos casi asegurar de que se van a acelerar a raíz de lo que estamos pasando. Es un momento en el cual se está dando, no solamente esta terrible situación de la pandemia, ¿no? Con tantos millones de gente afectada, aún cuando no sabemos cuándo va a terminar. Pero además de esto, es un momento muy especial para la humanidad, para las sociedades, porque estamos sufriendo terribles problemas a nivel ambiental, ¿no? A nivel ambiental, digamos, bueno, ya lo vimos el año pasado con la quema de la Amazonas, con las terribles incendios de Australia, y muchos piensan, digamos, que esta enfermedad terrible que tenemos ahora está ligada a esos problemas climáticos también. Bueno, todo eso afecta, digamos, a la sociedad, no solo cuantitativa y cualitativamente, sino también la hace transformar aspectos de la cultura de esa sociedad, aspectos de la cultura como son los valores sociales, ¿no es cierto?, las normas sociales, las leyes, qué cosa la sociedad considera correcta, considera deseable, no deseable, qué desearía, digamos, tener como proyecto para más adelante. Es indudable que todos estos aspectos negativos que estamos viendo, otra eclosión del racismo, del proceso racial en Estados Unidos, que si bien es algo que se repite todos los años, no deja de ser un fenómeno muy grande, muy chocante, digamos, y muy extendido, y también a otras parcialidades étnicas, excepto en Estados Unidos. Ya es un momento en el cual hay muchos problemas sociales para analizar. La mayoría de las escuelas sociológicas incorporan a la cultura como parte de los estudios de los hechos sociales. ¿Hay algún estudio sobre la sociedad riojana en ese sentido? Bueno, la rioja tiene varios estudios sociológicos realizados, particularmente desde el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales, donde trabajé varios años, se han hecho estudios sobre, en algunas líneas, como la migración, por ejemplo, la migración extra-provincial, la migración hacia el sur, básicamente, hacia Córdoba también, con los respectos, o sea, no solo la parte, digamos, económica, demográfica, sino la cultura también acompañando, ¿no?, todo eso. Esa es una de las líneas que ya hace varios años se llevaron a cabo. Hay algunas publicaciones también respecto. En la ULAR Ciencias se publicaron varios artículos sobre el tema género en estos últimos años. Algunos son de tipo histórico, los hicimos con una profesora de historia de la universidad, Concilia Ferraris, siempre sobre la rioja, son las mujeres de la rioja al siglo XIX, las mujeres y la rioja cuando van luchando para poder ser elegidas, tener su representación política, y luego hay algunos de Lorena Leguizón también, que tienen que ver con la organización de comunidades marginales. O sea, hay varios estudios que tienen que ver con diferentes, en estas tres líneas y en otras más. Todos los años, desde algunas carreras, yo te hablo de las que conozco, pero particularmente de la que conozco más, la del trabajo social, se hacen muchos trabajos que a lo mejor no llegan a publicarse, pero son muy interesantes, y algunos alcanzan el nivel de tesis de grado. Siempre sobre aspectos sociales, digamos, y por supuesto cultura está incluido también. Bien. Por ejemplo, ¿y cómo se percibe la sociedad riojana? Tomando, como por ejemplo, bien decíamos, si la cultura es la construcción y el intercambio que las sociedades hacen de manera simbólica, tomando ese principio de la sociología, ¿cómo se auto percibe la sociedad riojana? ¿Está presente su historia, su conexión con los pueblos indígenas, por ejemplo? Bueno, ahí posiblemente haya como un sentimiento ambivalente, tal vez, ¿no? Porque, digamos, como vos sabés, durante muchísimo tiempo, la iglesia, básicamente, como un arma de colonización, trató de destruir todo lo que significa el contenido, las prácticas religiosas de los indígenas de la zona, de los pueblos aborígenes, quemando todos sus utensilios, digamos, y, digamos, expulcando la religión católica. En ese sentido, de alguna manera quedó, como un, en la cultura riojana, un cierto concepto como de que ser indígena, ellos decían, dicen indios, ser indio es ser inferior, es no ser blanco, pero es ser inferior, o sea, como que tiene un valor negativo, ¿no? Esto, de alguna manera, yo creería que está cambiando, porque hay una revalorización, digamos, de los pueblos originarios, autóctonos, en los últimos años, ya están incorporados a los censos, como parcialidad también, la rioja tiene algunas asociaciones de la zona oeste de la rioja, de pueblos originarios. Yo creo que esto, de alguna manera, está cambiando, aunque no nos olvidemos de que tenemos una fuerte colonización, digamos, de los, no solo de la, de lo racial, pero básicamente, de los hábitos, de la música, del idioma, que viene todo Estados Unidos, hay una fuerte influencia de eso, una, muy diferente, digamos, o no tanta, a la que sufre Nicaragua y todos los pueblos que están más próximos, pero nosotros también, este, a través de los medios de comunicación, básicamente, se van introduciendo, como herramienta de colonización, no solo palabras, sino también, conceptos, digamos, cosas que se afirman, como positivas, valores, hay que estar, yo creo que hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Y ahí es donde creo que es importante, digamos, los medios tienen un papel en recuperar esa identidad, la identidad de La Rioja como pueblo, que, a pesar de tener, digamos, estos elementos que digo, de la colonización española, sin embargo, tienen muy fuerte todo lo que es la música, la música y sus tradiciones y sus fiestas, y cierto orgullo por lo que son como pueblo, ¿no? Bien. Hay que, esa identidad es lo que es tan importante porque es lo que los hace ser distintos a otros pueblos y valiosos en ese sentido. Bien. Maristina, volviendo al tema de lo que es la pandemia y la sociedad, por ejemplo, esta cuarentena social preventiva derivada de lo que es la pandemia del COVID-19 ha modificado las actividades diarias, cotidianas, por ejemplo, para tener que realizar el trabajo de las casas o lo que se denomina teletrabajo o la palabra en inglés home office, que bueno, tiene que ver con el tema de llevarse el trabajo a la casa y hacerlo desde ahí, las actividades encomendadas, las tareas encomendadas, el trabajo, pero también para eso se necesita tener manejo de cierta tecnología, acceso a la conexión, un servicio de internet adecuado para trabajar cómodo, pero también se necesita experiencia y en el uso de esa tecnología también, ¿no? y de acuerdo a tus estudios, a tus publicaciones de lo que son de género y más que nada lo que son el trabajo de la mujer, ¿cómo afecta, por ejemplo, al trabajo de la mujer en este tiempo de aislamiento con toda esta cuestión de conexión y de llevarse el trabajo a la casa, por ejemplo? Yo creo que es diferente según la clase social, ¿no? Variable clase social influye muchísimo en esto, hay gente que tiene medios, los medios como para comunicarse con facilidad, como para que los chicos tengan cada uno una computadora o un celular para hacer independientemente sus tareas y estar dependiendo de que la madre o el padre o algún hermano u otro adulto le preste o el medio para poder trabajar. La clase media yo creo que tiene básicamente tiene en términos generales, digamos, ¿no? Las suficientes comodidades como para poder hacer estas tareas, si bien es cierto que es fácil de verlo, digamos, en parientes, en amigos, en vecinos, que están sobrecargadas las tareas de los adultos, ¿no es cierto? Padre y madre. En algunos casos de ambos, digamos, cuando tienen la suerte de que ambos llevan de forma igual, digamos, participan igualmente de la reproducción social de criar a sus hijos, ¿no? Pero también algunos reconocen de que hay una cosa buena que es que hacía mucho tiempo que no hablaban tanto con sus hijos o no interactuaban tanto con sus hijos como en esta situación, que indudablemente no será del todo agradable, pero es que hay que pasarla, digamos. Exacto. Como todos estamos, yo creo que casi un porcentaje muy, muy alto, la gente está conforme con cuidarse, básicamente, no quiere enfermarse, sumamente responsable en ese sentido. Y bueno, por eso también el apoyo que han tenido esas medidas y la gente las cumple. Hay un aspecto muy negativo que es en aquellos lugares donde la mamá a veces está sola y a cargo de varios hijos y no tiene los medios, o sea, otra vez clase social en el sentido de que no tiene los medios. Alguna mamá que me dijo en estos días los chicos no están pudiendo hacer esa mamá sola y tiene cinco hijos chicos de la escuela primaria, bueno, me dijo que se le rompió el celular y no pueden los chicos hacer para nada la tarea. Entonces, ahí, pero es la pandemia, pero no tanto, en realidad es la cuarentena, pero en realidad son las condiciones económicas de clase, digamos, porque aún cuando pase la cuarentena las carencias van a seguir subsistiendo en la medida en que esta señora le encuentra una forma más cómoda, ¿no?, de poder creer sus hijos. Bien. La situación más incómoda se da cuando las relaciones familiares internas son malas, ¿no es cierto?, o sea, cuando los miembros de la familia no se llevan bien entre ellos, sea que la pareja no se lleve bien o los hijos con los padres o, digamos, la familia sea una familia con problemas internos que son anteriores generalmente al fenómeno que estamos pasando, ¿cierto?, o sea, el fenómeno que estamos pasando de tener que estar limitados en las salidas solamente ha, a lo mejor, acrecentado o ha hecho volver más patente, digamos, más clara la situación de conflicto, pero el conflicto es anterior en general a esto. hoy hay una celebración importante el 3 de junio que es otra vez recordando o poniendo de relieve, digamos, la necesidad de que cuidemos la vida de la mujer, ¿no es cierto?, ni una menos otro aniversario. yo creo que la vez pasada hablábamos hacia fin del año del 2019, cada 30 horas moría una mujer en manos generalmente de marido o novio en la Argentina. una lamentable cifra. Con la cuarentena eso se ha acrecentado muy levemente, estamos alrededor de 24 o 25 horas, o sea, cada 24 o 25 horas un poquito menos tiempo, cada menos tiempo muere una mujer en esas condiciones en manos de alguien muy cercano. De alguna manera, digamos, tal vez uno pueda concluir de que la situación de cuarentena le resta posibilidades para pedir ayuda, digamos. Maritina, y con respecto al tema de la prolongación de la cuarentena, ¿aumentó, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, en lo que fue la prolongación de la cuarentena, ¿hay información con respecto a eso o a simple vista se ve o no se tienen datos? Estamos como para poner la cifra que creo que aclara mucho. Hacia fines del año pasado se cometía un femicidio cada 30 horas en la Argentina. O sea, cada un poquito más de un día una mujer, sea en Formosa en La Rioja en donde sea, moría una mujer en manos de su pareja. como resultado o digamos en este momento, fines del comienzo de junio ya del 2020, ese tiempo se ha cortado, levemente, pero se ha cortado algo. La cifra que escuché hoy es que cada 24 horas, o sea, cada un día exactamente, una mujer muere en esas condiciones que uno sigue. O sea, un 70% son mujeres adultas, pero hay también un porcentaje de niñas que mueren en esa situación. Yo creo que uno podría adjudicarlo tal vez a la cuarentena en el sentido de que no hubo tiempo, modos o medios para pedir ayuda a tiempo. Pero creo que hay en realidad un problema mucho más de fondo que es el que ocasiona ese feminicidio y que ya el año pasado era de casi un día cada 30 horas. Si el problema está, es un, otra vez, un problema social para estudiar. Donde no, ¿por qué decimos que es un problema social? Porque cuando un problema afecta a una buena cantidad de personas o situaciones, no se puede hablar de problemas individuales. No es que yo maté a alguien individualmente porque no me gustaba la cara, no. cuando tenemos 400 personas muertas por el hecho de ser mujer, digamos, es un problema masivo. Tiene cierta masividad, por lo tanto, es un problema social, digamos, ¿no? Entonces, acá hay que estudiarlo como tal, como problema social, donde aparecen sus diferentes actores, varones, mujeres, situaciones, digamos, que hay que analizarla, digamos, como toda investigación de un problema social, hay que ver cuáles son los antecedentes que existen, cuáles son los posibles aspectos o variables a tener en cuenta, pero yo creo que tiene que ser abordado con suma urgencias, con suma urgencias porque, digamos, es como una enfermedad que tenemos y no la podemos dejar pasar. Bien, vos publicaste e investigaste sobre la situación de las mujeres en contextos rurales aquí en La Rioja, ¿cómo impacta este contexto de pandemia, de cuarentena, en lo que es la situación laboral, la situación de las mujeres en los contextos rurales, digamos? ¿Cómo impacta eso? Sí, nosotros hicimos algún trabajo fue más sobre productores hace varios años ya en el departamento Chilecito, en el Valle de Antinaco, pero últimamente hemos hecho algunos en Los Llanos y el año pasado hicimos uno en la zona rural de Capital, Castro Barros, Independencia y San Blas de los Autos. Bueno, como una conclusión general que podemos sacar es que la mujer rural, digamos, al igual que la mujer urbana, pasa, muchas de ellas trabajan, digamos, como empleadas domésticas, como asalariadas, como productoras rurales, criando cabras, poniendo almacidos, poniendo plantines, haciendo diferentes tareas y también pasan una buena parte de su tiempo en la crianza y todo lo que hace al cuidado de su familia. Que en el caso de la mujer, si es que hay enfermos, hay ancianos, e incluso las tareas que tienen que ver con los chicos en la escuela, las diferentes comisiones vecinales, de iglesias, escolares, están generalmente a cargo de la mujer. Entonces, digamos, tiene como una enorme cantidad de horas que nosotros le hacemos, le aplicamos una técnica que se llama el presupuesto de tiempo y sacamos la cuenta de la cantidad de horas que una mujer que pasa, digamos, haciendo todas esas cosas. con gran alegría encontramos que en la zona rural de Capital, gracias a que ha habido una masividad en la colocación de redes eléctricas rurales, en Ruta 5, en Ruta 6, ya las mujeres no están lavando a mano, sino que encontramos lavarropas funcionando. Y fue una cosa maravillosa. También funcionan frises y heladeras que para nosotros la novela es cuando se cortó la luz y no la puedes usar, pero para ellas es un salto terriblemente adelanto. Yo calcularía que a nivel rural no es grande el efecto o la influencia que gracias a Dios ha tenido la pandemia a nivel rural estoy hablando de La Rioja. En La Rioja no hemos tenido ningún caso en zona rural, ningún caso. En la Argentina en general yo creo que en general no ha habido casos en zona rural, por lo menos hoy el ministro de Educación, Trota, está diciendo que devolver las clases presenciales va a empezar en la zona rural porque es donde más sano está todo, digamos. Yo creo que no ha afectado digamos tanto en la zona rural y gracias a Dios y bueno, la gente al estar imposibilitada de entrar en la ciudad y al estar cerrado en los límites departamentales también eso ha sido una medida muy exitosa para evitar los contagios. Así es. Que la gente está aislada pero está sana básicamente. La situación que puede haber afectado a la mujer al trabajo de la mujer no demasiado salvo que hay algunos insumos eso me cuenta la gente la gente del campo que por ahí hay cosas que no puede comprar como compraba antes que no llega no le llega se pone que no le llega el alimento para los pollos o no le llega el pardo para la de pasto o sea hay algunas cosas que no llegan porque el transporte por camión parece estar un poco afectado no sé bien no lo he chequeado de información no se podría decir pero en general donde menos efecto ha tenido la pandemia es la zona rural gracias a Dios. Maritina muchas gracias por haber compartido con nosotros esta charla ha sido muy interesante y desde ya bueno tus conocimientos tus estudios sobre lo que es la ruralidad y en este contexto de pandemia de cuarentena ha sido muy interesante muchas gracias bueno gracias a vos Juan por haberme seleccionado elegido y bueno espero que sigan con el mismo éxito con el programa me encantan las formas que tienen de conducirlo y también los temas que sé que van eligiendo son muy interesantes mucho éxito muchísimas gracias nosotros hemos llegado al fin de esta charla nos vemos en la próxima emisión de este conciencia riojana de esta conciencia riojana en versión cuarentena muchas gracias